¿Sabías que las entidades deportivas de referencia advierten de los riesgos de consumir complementos alimenticios? La razón es que una proporción importante de estos productos está adulterada con compuestos no declarados en el etiquetado. Los complementos alimenticios se adulteran ilegalmente con principios farmacológicos para conseguir el efecto buscado por el consumidor y que no se obtendría solo a partir del compuesto declarado. El objetivo es claro, hacer que funcionen. El Código de la Agencia Mundial Antidopaje reconoce el riesgo de contaminación de los complementos nutricionales. Por su parte, el Comité Olímpico Internacional publicó en 2018 un documento de consenso sobre los suplementos dietéticos en deportistas de alto nivel, en el que expone que la ingestión involuntaria de sustancias prohibidas por los códigos antidopaje que regulan el deporte de élite es un riesgo conocido derivado de la toma de algunos suplementos. El problema no afecta solo a los productos destinados a los deportistas. Periódicamente se retiran complementos destinados al público general por contener principios activos no declarados. No gymusio de la Agencia Mundial Antidopajeange NOTGa. Gracias por ver el video.